Ahora vamos a hablar de un amotinamiento que se registró en el centro de rehabilitación de menores en CESPA, esto queda en el centro de Bogotá, en donde varios menores intentaron fugarse, además quemaron parte de las instalaciones. ¿Qué dice la policía? ¿Qué hizo los bomberos? Aquí les contamos. Este incendio, provocado por cerca de 150 menores de edad, de los 250 que hacen parte del centro zonal Puente Aranda, en Bogotá, hizo parte de un intento de fuga y amotinamiento, que dejó millonarias pérdidas en las instalaciones. Acabaron con el edificio totalmente, porque ahí quemaron unos juzgados, rompieron las ventanas, quemaron colchonetas, agredieron a un funcionario que fue herido, golpeado también por ellos. La mayoría de los jóvenes que protagonizaron la revuelta tienen entre 16 y 17 años. Para evitar que la situación se agravara, la policía cordonó la zona, mientras los bomberos controlaron el incendio. Los muchachos prenden fuego a unos escritorios, unas colchonetas, un material combustible liviano, y se genera un incendio en el interior del patio de deportes. Un profesor que resultó herido se encuentra fuera de peligro. Según las autoridades, en las próximas horas habrá que dotar nuevamente de colchonetas y escritorios estas instalaciones. ¡Gracias!